¿Eliminar malhechores convirtiéndolos en policías? ¿Lo ha visto usted? ¿Lo creen? ¡No! ¡Pues aquí está! ¡Locademia de Policía! Unos policías capaces de todo Un teniente tolerante Un coronel a punto de quedar loco Y unos policías nuevos ¡Locademia de Policía! Próximo miércoles en el Áries 1 Metro Bellavista ¡Locademia de Policía! Panamá Radio Histórica